Calor Calor En la lumbre de tus labios Cuando estás junto a los míos No quisieras separarlo Calor Besando tu piel dorada Bajo el manto de la noche Y la luna de la playa El sol Al apuntar la mañana el sol Qué bonito es contemplarlo Cuando nace en la montaña El sol Que nos trae un nuevo día El sol Con sus rayos luminosos De calor y de alegría Calor En la lumbre de tus labios Cuando estás junto a los míos No quisieras separarlo Calor Besando tu piel dorada Bajo el manto de la noche Y la luna de la playa El mar Me gusta mirar de lejos el mar Contemplar el horizonte Donde se une con el cielo El mar Es algo maravilloso El mar Refrescando con el agua En los días calurosos Calor 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 En la lumbre de tus labios Calor Cuando estás junto a los míos Calor No quisieras separarlo Calor Calor Besando tu piel dorada Bajo el manto de la noche Calor Y la luna de la playa Calor Calor En la lumbre de tus labios Calor Cuando estás junto a los míos Calor Calor Besando tu piel dorada Bajo el manto de la noche Y la luna de la playa Cuando una mujer se mete por sus ojos Y tu corazón empieza a palpitar Ándate contiendo Que seguramente Para enamorarte Poco ha de faltar Mucho, mucho me estoy temiendo Que eso mismo me va a pasar Poco falta pa' enamorarme Si es que acaso Si es que acaso no lo estoy guía Aunque pudiera Escribir Con la pluma de Cervantes Con la pluma de Cervantes O la de San Anunci Aunque tuviera la ciencia De Salomón y David Me faltaría talento Para poderte decir Todo, todo lo que siento Si está junto a mí Cuando una mujer se mete por los ojos Pero el corazón se niega a claudicar Libra es una guerra dentro de tu pecho Que tienes perdida antes de empezar Mucho, mucho me estoy temiendo Que eso mismo me va a pasar Mejor dicho me está ocurriendo Y no sé cómo va a acabar Aunque pudiera Escribir Con la pluma de Cervantes O la de San Agustín Aunque tuviera la ciencia De Salomón y David Me faltaría talento Para poderte decir Todo, todo lo que siento Si está junto a mí Aunque pudiera Escribir He visto por Badalona Paseando por la playa Una morena tan guapa Igual que una venu De bronca y de sol Me cautivó De tan rara manera Que no pude siquiera Ni supe chearle ningún piropo Supe después Que el artista de fama Catalana y gitana Como la maya y como el pere Gitanito Gitanito quiero ser Gitanito catalán Que yo quiero conocer Que yo quiero conquistar Esa gracia de mujer Que mi corazón No puede olvidar He vuelto por Badalona A pasear por la arena Buscando una piel morena Que mi primavera Logro despertar Mirando al mar Escuchando a sola Mi recuerdo a sola Buscando en vano Darme consuelo ¿Por qué será? Si la vi solo un día Esta melancolía Que no me deja vivir en paz Gitanito quiero ser Gitanito catalán Que yo quiero conocer Que yo quiero conquistar Esa gracia de mujer Que mi corazón No puede olvidar Esa gracia de mujer Que mi corazón No puede olvidar Me queda solas contigo Por ver cómo corre el agua Y me encuentro en la guaquieta Fuentecito de Triana Me quedo a solas contigo Terraza de mi giralda Y ya no encuentro en la guaquieta Y ya no encuentro la vega Que han hecho casa muy alta Buscando voy por Sevilla Buscando voy mi esperanza Hay pena del alma mía Que ya no encuentro en la guaquieta Que mi esperanza es perdida Porque yo soy la nostalgia Ay Sevilla si supiera Cómo duele mi añoranza Me quedo a solas contigo Para vivir mi arrogancia Y me encuentro en la guaquieta Y me encuentro en la guaquieta Y me encuentro en la guaquieta Hecha de siete fragancias Ay vereda, veredita Andaluza y sevillana Asomada mi recuerdo Buscando voy por Sevilla Buscando voy mi esperanza Hay pena del alma mía Que ya no puedo encontrarla Que mi esperanza es perdida Porque yo soy la nostalgia Ay Sevilla si supiera Cómo duele mi añoranza Te busco Y no estás Con ilusión prepararé Una casita donde poder vivir Será un hogar Para los dos Donde los sueños Podrán ser realidad Felicidad No ha de faltar Estando tú cerca De mi corazón Con ilusión Terminaré De preparar El templo de nuestro amor Mil detalles de mujer En ella pondrás Y tu aroma esparcirás Hasta mi rincón Tu cariño en ella Siempre debe estar Con tu mano Nuestra casa cuidará No diría Sé que harás de ese lugar Un nido de amor Mil detalles tuyos En ella pondrás Mil caricias tuyas Quiero ahí encontrar Junto los dos Solo podremos vivir Nuestro gran amor Con ilusión Prepararé Una casita Donde poder vivir Será un hogar Para los dos Donde los sueños Podrán ser realidad Felicidad No ha de faltar Estando tú cerca De mi corazón Con ilusión Terminaré De preparar El templo De nuestro amor Mil detalles de mujer En ella pondrás Y tu aroma esparcirás Hasta mi rincón Tu cariño en ella Siempre debe estar Con tu mano Nuestra casa cuidará No diría Sé que harás de ese lugar Un nido de amor Mil detalles tuyos En ella pondrás Mil caricias tuyas Quiero ahí encontrar Junto los dos Solo podremos vivir Nuestro gran amor Tu cariño en ella Siempre debe estar Con tu mano Nuestra casa cuidará No diría Sé que harás de ese lugar Un nido de amor Mil detalles tuyos En ella pondrás Mil caricias tuyas Quiero ahí encontrar En ella pondrá A un caminito del monte Los rocieros cantando Son de Sevilla y de Huelva que a la vez Llevan la Virgen en sus brazos Son sus caballos de fuego Son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar Llevan el fuego en sus avias Que vivan sus campos, sus mares, sus ríos Y esa robería que es la del rocío Olé sus mujeres que cuando camina Despiden la gracia de mi Andalucía Van Caminito de Alamonte Los rocieros cantando Son de Sevilla y de Huelva que a la vez Llevan la Virgen en sus brazos Son sus caballos de fuego Son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar Llevan el fuego en sus avias Hay lo bien que huele en esa ventanita Llenita de flores y bella mocita Dios siempre bendiga la sal de esta tierra Orgullo de España con gracia y solera Van Caminito de Alamonte Los rocieros cantando Son de Sevilla y de Huelva que a la vez Llevan la Virgen en sus brazos Son sus caballos de fuego Son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar Llevan el fuego en sus avias Llevan el fuego en sus avias Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda Que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York Una noche buena Que yo preparé una cena Pa' invitar a mis paisanos Él la reunió Toda de españoles Entre palmas vino y ole Por España se brindó Como estaba prohibido Por la ley seca Allí nadie bebía vino de España Yo pagué a precio de oro Una receta Para que se nos diera vino español Vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe ese vino Cuando se bebe Lejos de España Por ella brindamos todo Y fue noche de emoción La noche buena Más buena Que soñar pudo Un español Más de pronto se escuchió Un gramófono sonar Callar todos Dije yo Y un paso doble Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Oyendo esa música Allí en tierra extraña Ya nadie reía Ya todos lloraban Oyendo esa música Allí en tierra extraña Era el paso doble español Suspirón de España Zamba, zamba, zamba Yo quiero cantar Suena mi guitarra Con nuevo compad Zamba, zamba, zamba Para vacilar Zamba, zamba, zamba Yo quiero cantar Zamba, zamba, zamba Para recordar Zamba de una noche De felicidad Una melodía Que despañaba Dándose la mano Con lo tropical Y es que la noche La noche pasada Soñaba yo Que estaba en el Brasil Y una mulata Mulatita guapa Me enamoraba Y me quería a mí Y le cantaba Y le cantaba, le cantaba Zamba, zamba de España Con sabores de aquí Y a mi negrita Le gustaba tanto Que para España Se quería venir Zamba, zamba, zamba Yo quiero cantar Suena mi guitarra Con nuevo compad Zamba, zamba, zamba Para vacilar Zamba, zamba, zamba Yo quiero cantar Zamba, zamba, zamba Para recordar Zamba de una noche De felicidad Una melodía Que despañaba Dándose la mano Con lo tropical Y es que la noche La noche pasada Soñaba yo Que estaba en el Brasil Y una mulata Mulatita guapa Me enamoraba Y me quería a mí Y le cantaba, le cantaba Zamba, zamba, zamba Zamba de España Con sabores de aquí Y a mi negrita Le gustaba tanto Que para España Se quería venir Y es que la noche La noche pasada Soñaba yo Que estaba en el Brasil Y una mulata Mulatita guapa Me enamoraba Y me quería a mí Y le cantaba, le cantaba Zamba, zamba De España Con sabores de aquí Y a mi negrita Le gustaba tanto Que para España Se quería venir Y es que la noche De la noche pasada Soñaba yo Que estaba en el Brasil Y una mulata Mulatita guapa Cuando mis amigos Preguntas por mí Tú conmigo sueñas Y yo pienso en ti Aunque yo te quiero Cada día más Como tienes novio No te he dicho nada Marilu, Marilu, Marilu Que se vaya de ti Este gatillo Si no vas a decírtelo tú Ya verás que se lo digo yo Ya verás que se lo digo yo Que se vaya, que se vaya Que se vaya de momento Que se vaya, que se vaya Y que no te dé tormento Hay tormento Hay tormento Mira que se vaya Pero de momento Hay tormento Hay tormento Mira que se vaya Pero de momento Ese tipo niña A ti no te va Yo sé que a su lado Vives amargado Fue de tu familia La equivocación Dile que lo siente Y que se acabó Marilu, Marilu, Marilu Que se vaya de ti Este gatillo Si no vas a decírtelo tú Ya verás que se lo digo yo Que se vaya, que se vaya Que se vaya de momento Que se vaya, que se vaya Y que no te dé tormento Hay tormento Hay tormento Dile que se vaya Pero de momento Hay tormento Hay tormento Dile que se vaya Si me pidiera El firmamento Una escalera Yo te hiciera Yo te hiciera de Lutero Si me pidiera Mi vida entera Hasta la sangre De mi pena Yo te diera Pero tú sabes Que jamás Podrán mis besos A callar Y de mi amor No lograrás Que a ti te olvide Son tantas horas De esperar Tantas promesas De pasión Pa' mí la vida Si no está No vale nada Si me pidiera Que fuera el río Yo regaría Palma a palmo Tu plantillo Si me pidiera Que fuera el cielo Enredaría El alcohol En tu pelo Pero tú sabes Que jamás Podrán mis besos A callar Y de mi amor No lograrás Que a ti te olvide Son tantas horas De esperar Tantas promesas De pasión Pa' mí la vida Si no está No vale nada Si me pidiera Que te quisiera Como hasta hoy Nunca nadie Lo haya hecho Un solo beso Me bastaría Para enseñarte Vida mía Como quiero Pero tú sabes Que jamás Podrán mis besos A callar Y de mi amor No lograrás Que a ti te olvide Son tantas horas De esperar Tantas promesas De pasión Pa' mí la vida Si no está No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada Son para ti Mi amor Son para ti Mi bien Todas las flores De mi jardín Son para ti Mi amor Son para ti Mi bien Todas las notas De mi canción Ando buscando Para tu santo Algún presente Que pueda ayudarte Ando en las calles Voy por las tiendas Pero no encuentro Lo que tú mereces Quizá lo encuentres Junto a los ríos Quizá lo encuentres A la orilla del mar En los jardines De mi esperanza Sin duda encontraré Una flor para ti Y de mi alma Con mi garganta Saldrán las notas De una canción Son para ti Mi amor Son para ti Mi bien Todas las flores De mi jardín Son para ti Mi amor Son para ti Mi bien Todas las notas De mi canción Va dedicado Todo mi cante Para el amor Que ha encendido Mi alma Este regalo Va de la mano Del corazón De un hombre enamorado No lo desprecie No lo merece Ya no podría vivir Sin tu amor En los jardines De mi esperanza Sin duda encontraré Una flor para ti Y de mi alma Con mi garganta Saldrán las notas De una canción En los jardines En los jardines De mi esperanza Sin duda encontraré Una flor para ti Y de mi alma Con mi garganta Saldrán las notas De una canción Todas las cosas Las cosas que yo tengo Son tuyas Son tuyas nada más Todas las tienes Las tienes Cuando quieras No importa La hora Ni el lugar Tómala Tómala Si deseas felicidad Tómala Tómala Y haz de ella Tu voluntad Toma mi alma Unida con mi cuerpo Y siente Y siénteme Muy dentro al tiempo Que hacemos el amor Toma mi alma Unida con mi cuerpo Y siente Y siénteme Muy dentro al tiempo Que hacemos el amor Solo contigo Contigo yo me siento Un hombre Entero de verdad Porque me llenan Me llenan tu caricia Tu beso Y tu forma de amar Te daré Te daré Te daré El doble Por lo que tú me des Te daré Te daré Te daré Más de mil horas De placeres Toma mi alma Unida con mi cuerpo Y siente Y siénteme Y siénteme Muy dentro al tiempo Que hacemos el amor Toma mi alma Toma mi alma Unida con mi cuerpo Y siente Y siénteme Muy dentro al tiempo Que hacemos el amor Toma mi alma Unida con mi cuerpo Y siente Y siénteme Muy dentro al tiempo Que hacemos el amor Más de mil mor Toma mi alma Toma mi alma Gracias por ver el video.